¡Hey! Nos encontramos aquí en el Peñón del Diablo, en Tejutla, Chalatenango. Hacia allá vamos, a la punta del Peñón. Ahí está, el enorme peñasco. Hacia donde vamos, es alto. Y aquí vamos rodeando, vean como la naturaleza, allá ha nacido un amate que está aferrado a la vida ahí en esa roca. ¿Cómo ven? Nosotros nos quejamos. La Peñona o Peñón del Diablo, Tejutla, Chalatenango. Aquí en la cima, allá. Nada. No hay mucha visualidad. Yo siento que subir está menos complicado, bajar siento yo más complicado, porque se ve que está bien listo. Y aquí estamos, aquí estamos queriendo subir la Peñona o Peñón del Diablo. Ahí hay una chiquitina, mire ve, ya subió, ve. Es que ahí va a subir por el palo. ¿Ya no? ¿Ya no? No, no. a 70 personas y eso agarró y se puso oscuro Hola, Lili, aquí ya él, aquí ya él. Sí, solo que necesitan alguien que se sube ahí para subir ya. ¿Montan? ¿El video? Y yo coquetándome va. Bueno, y lamentablemente no podemos subir por falta de un lazo. Hasta allá era la misión, pero cuando todo se baje nos vamos a subir porque ahorita no nos dejan. Lili. Aquí no puedes subir por allí. Ahí traigo el lazo escondido. De verdad, de verdad. Yo me quiero ir a sentar allá y me tomo una foto. Y aquí vamos ya en el retorno. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. Sí, aquí vamos. Gracias.